¡Suscríbete al canal! 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 Nadie va a enseñarme cómo puede calmar su corazón. Él va a buscar solos, él va a buscar solos, un inculpable va a ser. La bella santo, la bella, la bella pistola, tu su cual guarda o obrirás pez. Si tornes a fer una sola con bolla, sí, i una merda, deu vegades. Pots anar a buscar solos, ten per tirar amb puros dils, però de tot a la baixa, prou ben bastis, si vols sombrir, bastis, mas, o tot xanel, de tot i tot i tot no es pot viure més. Así, aš aš unir, ben valí, aš mandar de paies, sí, si ani polva y, aš si por na. Nadie va a osir, plantar, i sem Aracz van magrina. ¡Ale, ale! ¡Ale, a la gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!